Música Seguimos en la edición Mediodía de UPAO Noticias y ahora vamos a entrevistar al biólogo y también botánico segundo Leiva González quien es además investigador y director del Museo de Historia Natural y Cultural de esta universidad nos va a contar acerca de sus nuevas expediciones, las más recientes realizadas en el mes de marzo donde se ha descubierto nuevas especies de plantas en la selva central de nuestro país ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias Buenas tardes señorita Primero felicitarlo por este arduo trabajo que hemos ido conversando antes de empezar la entrevista Cuéntenos, ¿cómo ha sido la última expedición? ¿Qué fecha? ¿Quiénes lo acompañaron? ¿Y cómo fue el proceso? Bien, la última expedición se realizó desde el 6 de marzo hasta el 17 con dos colegas que venimos trabajando desde 1998 Tomás Mione y León Yacher Con ellos tenemos un trabajo conjunto y como lo demostramos en las publicaciones que lo hacemos tanto en revistas nuestras, en nuestro país, como revistas internacionales dando a conocer los logros, los descubrimientos Entonces, por ello que esta expedición se realizó en este mes que terminó Estuvieron esta vez, me comentaba, en Huancabelica, Huancayo, Otsapampa, San Ramón ¿Qué es lo que encontraron en estas zonas? Bueno, como ya usted lo expresó, soy biólogo de profesión, soy botánico de especialidad y entre las familias que estudio es la familia Solanáceas, donde están los rocotos, los tomates, las papas En nuestro viaje trabajamos un grupo de jaltomatas Cuando inicié mis estudios en 1993-94 en este grupo solo había dos especies para el norte del Perú Ahora ya publicamos 52 especies para el país tanto en revistas nacionales o extranjeras como decíamos Dentro de este grupo hemos encontrado una de las especies subiendo a 4.200 metros más o menos En el distrito de Pucará, en Huancayo, una nueva especie que vamos a dedicar a un amigo que se dedica a la botánica, que es a Marquino, jaltomata beltrani La segunda especie de este grupo ha sido encontrada en Otsapampa En una jalca subiendo el cerro, misericordia ¿Por qué misericordia? Porque uno se muere de hambre, de frío y no hay nadie que le alcance a nadie Por eso le han puesto ese nombre, yo creo que por esas... Calza bien ese nombre, de acuerdo a las características de la zona Así es, sí, sí, bueno, nosotros escuchamos selva y decimos ahí de todo, pero en este caso no Ya ahí hemos encontrado una nueva especie de jaltomata igual con néctar rojo Y vamos a dedicarle al botánico que trabaja en el herbario Oxa Oxapampa, es el mejor herbario del país Entonces, en honor a él, a este botánico, vamos a dedicar la segunda especie La tercera especie en San Ramón Retornamos y estaba al borde de la carretera Entonces, vamos a dedicar a un geógrafo peruano Nacido en el Perú, pero que radica en los Estados Unidos Y publica mucho en su especialidad Brogualia yaqueriana Y la tercera es de Pampas Que pertenece a Tayacaja en Huancabelica Y le hemos puesto el nombre de Berbecina macrocapitulata Cuatro nuevas especies de esta última expedición Y ahora, muchos se preguntarán ¿Cómo es el proceso de encontrar estas especies? En este caso, las últimas cuatro en la reciente expedición ¿Ustedes van a la selva? ¿Cómo reconocen cuál es cada una de las plantas? Porque como le comentaba, las personas comunes en general Que no sabemos mucho de biología o botánica Pues no tenemos... ¿Cómo distinguir cada una de estas especies? Y ustedes en todo este vasto campo de plantas ¿Cómo es su trabajo? Bueno, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica Da todos los parámetros Cómo se debe publicar una nueva especie Cómo se los nombra a las especies Tanto de plantas como animales Entonces, nosotros nos vamos a una expedición Y recolectamos estas especies de nuestra especialidad Diríamos, valga la redundancia Y cómo reconocemos que es una nueva especie Un profesor argentino cuando recién me iniciaba Yo le pregunté a él mismo Le dije, ¿Cómo es que hace para reconocer un botánico una nueva especie? Entonces, él me respondió muy práctico Me dijo, conoce lo conocido ¿Qué significa? Que tienes que conocer todas las especies publicadas Todas las especies publicadas Cada especie tiene sus características Publicada por muchos botánicos Así como sería una explicación práctica de repente en aula Si uno tiene una aula de 20 estudiantes Los 20 fueran especies Los 20 tienen sus características De cada uno de ellos Y de repente hay un estudiante Un 21 Y uno como profesor pasa por el cerebro Todas las características de los 20 Y ese 21 uno dice Usted es una nueva especie para el aula Aquí también, en botánico Nosotros tenemos que conocer La 72 hasta la fecha Aparece una 73, una nueva especie Una 74, una nueva especie Todas deben estar registradas En un libro internacional en Nueva York Todos están ahí En el índex herbarioro Están todos los herbarios Y en el índice quehuensis Están todas las especies Que se publican en todo el planeta Y nosotros en el Perú Y en Sudamérica Con mi amigo Tomás De la Universidad de Connecticut De Estados Unidos Somos los dos especialistas En el planeta En este grupo de jaltomatas Ya tenemos Repito para Perú Más de 52 nuevas especies De jaltomatas Cuando para el norte Solo habían dos Cuando iniciamos ese trabajo Tremendo trabajo Ahora, entonces Ustedes es como que Ven la planta Recorren a su base De datos mental De cada una de las especies Que ya están inscritas Y luego ya la pueden identificar Y saben que es una nueva Recién descubierta por ustedes Luego, ¿cuál es el proceso? ¿Toman algunas muestras? ¿A dónde las derivan? Sí Nosotros recolectamos Hay una muestra Que sirve Que se denomina Especie tipo Es la muestra Que sirve para la primera Descripción de la planta Tiene una serie de parámetros Habrá que colocar Toda la erección ¿Dónde se encuentra? La quebrada tal En el cerro tal A tanto altura Tantas coordenadas Tal distrito Provincia En el Perú Luego se hace una descripción Ahora se hace En inglés y en latín Antes se hacía Solo en latín Ese requisito Que manda el código Y luego la descripción La ventaja nuestra Nuestra descripción Es que lo hacemos In situ Y vivo De las plantas vivas Mi profesor Lo hacía De plantas muertas Y muchos botánicos Lo hacen ya De planta de herbario Donde se deposita Entonces nosotros Hacemos de plantas vivas Luego donde se distribuye Usos Importancia que tienen Todos esos parámetros De la literatura Que se usa Todos esos parámetros Tienen que ser Hecho un artículo Y publicado En revista De especialidad En revista científica En ese caso Nosotros tenemos La revista Arnaldoa Que llega a 25 países Del mundo Ahora está En Portal Cielo Lo hemos postulado A Scopus Y a Redalif Entonces Esa es la forma Que se publica Para que El código dice Válida Y efectivamente Publicada Recién Cuando sale publicado Se puede usar Ese nombre Entonces Cualquier botánico Que vaya al lugar Donde lo hemos colectado Debe usar Ese nombre Porque está Válida Y efectivamente Publicada Como si estuviera Patentada Por decir alguna forma Para tener alguna analogía Sí, como si estuviera Patentada Sí, efectivamente Entonces Manda el código Después hay que Juntar fotografías Dibujos Para dar La mejor evidencia Para que cualquier persona Bueno, de la especialidad Lo reconozca Y el poblador Muchos de ellos Lo reconocen Uno de ellos Por ejemplo Jaltomata Vasqueciana Tiene 5 cavidades Con néctar rojo Ahora Acabamos de publicar Una especie En Estados Unidos Jaltomata Guayjendiana Dedicado a Max Weichen De Alemania Porque lo recolectó Primera vez Al norte de Huánuco Y se ha hecho El estudio De la publicación De la especie Porque lo colectó Lo dedicamos a él Colectó la especie Hemos hecho la descripción Y paralelo Se ha hecho El estudio Si absorbe o no Rayos ultravioletas Y es el primer trabajo Que ha salido publicado El 16 de marzo Que absorbe Los rayos ultravioletas Es decir Los amigos Pueden hacer Los amigos químicos Farmacéuticos En fin Pueden hacer Bloqueadores solares Con ese néctar Porque tendría Los rayos ultravioletas Y ellos no llegarían A nuestra piel Entonces Pero ese trabajo Y no lo hacemos nosotros Ya Nosotros vamos a conocer Las plantas Publicamos las plantas Damos el nombre Patentamos Como usted lo indica Pero quien hace El estudio químico El fitoquímico Estudios moleculares Etcétera Lo hacen otras personas Que están en el rubro Como los farmacéuticos Los químicos Entonces Hacer bloqueadores Solares Extraordinarios Y tenemos 18 especies De especies Que tienen Néctar rojo Entonces Tendríamos 18 posibilidades Para elaborar Néctar rojo Pero ese es el llamado A los colegas químicos Los que se dedican A esta especialidad Interesante Cómo se logra El trabajo multidisciplinario Y luego ya esto Va directamente A la población A la mejora También de la calidad de vida Porque tenemos Que protegernos Contra los rayos Ultravioletas En este caso Con el descubrimiento Que usted ha hecho Cómo un descubrimiento Va llevando Al desencadenamiento De más información De más trabajos científicos Y finalmente Hacia la sociedad Es bastante interesante Todo esto Ahora ¿Cuándo será La nueva expedición Que ustedes tienen Ya planeada? Porque me decía Que periódicamente Van haciendo esos trabajos Sí Para nosotros Como botánicos Nosotros estamos Siempre esperando Las lluvias Siempre esperando Que broten las plantas Porque esa es nuestra Fuente del conocimiento Entonces Nosotros Como museo Yo soy director Del Museo de Historia Natural Y Cultural De Laupao Del Herbario Antenorrego Entonces Yo programo Siempre mis salidas Pero Cualquier día Feriado Fin de semana Nosotros estamos Listos a salir Yo salgo frecuentemente Luego Por la universidad Programamos también Para nuestras expediciones Pero de acá La otra semana Estoy yendo Hacia Chiquián El jueves y viernes Ya estoy solicitando La licencia Para que me permitan Viajar Hacia Chiquián Debo colectar Una especie Ahí Tal vez Probablemente Sea una nueva especie La que está Pasando Chiquián La ciudad de Chiquián Entonces el jueves Esta semana De esta semana Estoy viajando allá Permítame preguntarle ¿Cuántos años Usted tiene de biólogo Y botánico? Bueno Yo llegué A Laupao O antes Egresé En septiembre De 1994 Obtuve el título Profesional A Laupao Llegué el primero De septiembre De 1990 Entonces ya tengo Toda una vida Aquí en Laupao Y todo el tiempo Me he dedicado A la investigación Botánica Porque cuando Trabajaba con Mi profesor El doctor Abón de Sagaste Con él Inicié Estos estudios Y ahora Bueno Él lamentablemente Falleció Y yo sigo Esa ruta Y fui entrenado Y preparado En la Universidad Nacional De Córdoba Con quien tenemos Trabajamos también Con el grupo De colegas El convenio De trabajo mutuo De cooperación En investigación Con ellos también Ya tenemos Publicados En fuera del país En dos revistas Extranjeras Como decía antes De nuestras publicaciones Nuestros trabajos Y se lo preguntaba Porque son Más de 20 años Según lo que usted Me indica Pero parece Que tuviera La misma pasión De cuando empezó A estudiar Esta carrera O imagino Empezó A trabajar También Porque Cuando uno Hace estos Cuando uno Sigue su carrera Con esas ganas Ese entusiasmo Que usted Me está mostrando En esta entrevista Pues realmente Los descubrimientos Los logros Todo eso Llega solo ¿Verdad? Y es una Una buena experiencia Que se le puede Transmitir A los estudiantes Que recién Están empezando Y que quizás Nos están viendo En esta ocasión Sí Bueno Sacrifica Los días feriados Sacrifica Su dinero Sacrifica La familia Abandona La familia Por hacer Estas actividades Yo disfruto Sinceramente Haciendo mi trabajo Y de los Mil quinientos Profesores No sé si diría Que soy el único Que viaja Mucho Tratando de hacer Estas Este tipo De trabajos Y tengo una familia Maravillosa Que Comprensiva Sí Me comprende La esposa Mis hijos Despertaron Viéndome En mis expediciones Y ahora Cuando ven Que estoy en Regina Porque al ingresar Mis datos A Regina Yo ingresé Con 47 puntos Que el mínimo Es 30 Entonces yo creo Que el norte Perú tendría El más alto Puntaje En Regina Entonces Yo me dedico A esa actividad Y disfruto En el campo Y no me importa Las lluvias El barro El hambre No me importa Lo importante Disfruto igual Cuando veo Las publicaciones Mire ya estamos En el tercer mes Entrando Ya tenemos Dos publicaciones En revistas Internacionales Ya están ahí La del néctar rojo Y de un grupo De plantas También De los andes Peruanos Muchas felicidades Por todo Ese trabajo Y gracias Por haberle tenido Con nosotros Esta tarde Gracias a ustedes Y a los chicos Especialmente Que Bueno Estamos listos Para ayudarlos Para hacer Los primeros pasos En la investigación Yo tengo Algunos chicos Que van al museo Y bueno Y ojalá Que alguno De ellos Siga nuestras Labores Porque alguna vez Ya no estaremos Y ellos Tendrán que reemplazarnos Muy bien Gracias nuevamente Vamos a hacer Nosotros una pausa Y regresamos Con más noticias No se muevan Chau 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 Gracias por ver el video.